El 24 de junio, el mero día de San Juan ¿Cómo fue que ocurrieron los hechos ese día en Iztlán del Río? ¿Es cierto que los celos fueron el causante de esta tragedia? Aquí te cuento la verdad de 24 de junio, o igual conocido como el mero día de San Juan Un corrido que relata una tragedia ocurrida allá, en el Meritito Nayarit O al menos, eso cuenta la historia En la música tradicional mexicana existen muchas historias que deben ser contadas Para ello existen los corridos Uno de los más famosos es sin duda el mero día de San Juan O igual conocido como 24 de junio Interpretado por Antonio Aguilar, Los Tigres del Norte, Dueto América y entre otros artistas del regional mexicano Cada uno a su estilo pero siempre con la misma trama Ese tan famoso corrido narra que en Iztlán del Río, municipio ubicado al sureste de Nayarit y considerado por los nayaritas como la puerta de nuestro estado Debido a su colindancia con el estado de Jalisco Hace tiempo, durante un baile hubo una balacera En la que murió una joven pareja de nombres Micaela y Simón Pero primero pongámonos en contexto Según la tradición cristiana, el 24 de junio, justo 6 meses antes de navidad y en pleno inicio de verano Juan el Bautista nació San Juan es un santo venerado en muchos pueblos de México Y en su honor se realizan bailes, quermeses, celebraciones También consideradas como fiestas patronales Esto es muy común en el país y cada localidad venera a sus santos haciendo este tipo de festividades Un ejemplo muy destacado en el país es la celebración a San Marcos en el estado de Aguascalientes La cual se festeja en el mes de abril haciendo una feria enorme Considerada como una de las más importantes del país Lo malo es que en esta festividad en Iztlán Terminó en tragedia Según narraciones locales, el baile se celebró en 1928 en la plaza de la cabecera municipal de Iztlán La gente que estaba cerca de donde ocurrieron los hechos Afirma que ese día solo se oyeron balazos, grita, músicos y lamentos Un verdadero caos donde nadie sabía que había ocurrido en verdad Los historiadores del lugar aseguran que Micaela Sánchez Ibáñez es la protagonista del corrido Que ella era oriunda del pueblo de Magdalena, Jalisco Y que su padre, don Alberto Sánchez García y García Era un español que tenía un negocio muy grande de sombreros Que era muy popular en aquellos años Al cual gente de otros municipios y hasta de otros estados Frecuentaban para hacerse de ellos Ya que eran de muy buena calidad Se asegura que Micaela era una joven muy bonita De finos rasgos Esto por su ascendencia española y mexicana Por su parte, su madre era oriunda del estado de Jalisco Cuentan que también era muy bella Así que Micaela tenía quien salir Como era de esperarse, Micaela tenía muchos pretendientes Pero ella sentía especial preferencia por Juan Con quien, según la tradición local, veía escondidas Ya que no quería que sus padres se enteraran de que se veía con él Juan Guadalupe Rodríguez, el amor oculto de Micaela Era oriundo de Tepic, Nayarit Cuentan que su padre era zacatecano Y su madre originaria de allí, de Ixtlán del Río Juan era identificado en el pueblo como el hijo de Doña Petra Una señora muy famosa que vendía comida y cena en una pequeña fondita Muy cerca del jardín principal Pero en esta historia no solo existen Micaela y Juan Sino también el otro protagonista del corrido que es Simón Ruelas Un joven originario de Guadalajara, Jalisco De padres originarios de Querétaro Ellos tenían un negocio de jabonera en Ixtlán Y es por eso que vivían en esa localidad Simón era uno de los tantos pretendientes de Micaela Cuentan que se enamoró a primera vista de ella A quien conoció un domingo en misa Y comenzó a cortejarla Juan, al ver los constantes coqueteos de Simón a su amada Se molestó y le reclamó Y tras una discusión se liaron a golpes Comenzando así una rivalidad de amores y odio Una rivalidad que no acabaría muy bien que digamos El 24 de junio en Ixtlán Como ya mencionamos Se celebra con una gran feria a San Juan Bautista Santo patrono del lugar En la fiesta había puestos de comida Juegos para niños La famosa lotería que no puede faltar en cada feria Además de eventos religiosos y culturales De igual manera el famoso baile de feria Donde la música en vivo se hacía presente cada año Y era ya una tradición que la gente fuera saliendo de misa Micaela tenía permitido por su padre asistir a la feria Pero no al baile Esto porque sabía que a su hija la pretendían varios jóvenes Y quería evitarse futuros problemas Y yernos Juan fue a encontrarse con ella escondidas Micaela quería ir al baile Y se le hizo saber a Juan quien se negaba a ir Decía que no era muy buena idea desobedecer a su padre Que podría meterse en un problemón Pero en realidad el motivo por el cual Juan no quería ir con Micaela al baile Era porque pues sentía celos de aquel que quisiera mirar a su amada Y además sabía que ahí podría encontrarse a su odiado rival Micaela se enojó de que Juan no la quisiera seguir al baile Y le aseguró que sola o acompañada Al baile iría Realmente el baile se celebraba temprano Antes de las 9 de la noche Y no a las 12 como dice el corrido Pues apagaban los mecheros de los candiles a las 10 de la noche Y se daba todo por terminado Entonces llegó Micaela acompañada de su prima Y de Leonor y Margarita Quienes eran sus amigas Tal como lo presintió Juan En el baile estaba Simón Y este al notar la presencia de Micaela Y al ver que no estaba acompañada por Juan Ni tardo ni perezoso Y con toda la seguridad del mundo La sacó a bailar La historia cuenta que Juan Aquel que se negó a acompañar a Micaela al baile Se encontraba allí Bailando con otra mujer Quien le señaló que Micaela estaba bailando con Simón Y Juan volteó Sus ojos se llenaron de coraje Enardecido y cegado por los celos Se retiró de la mujer con la que bailaba Y se abalanzó sobre la pareja Comenzaron a empujarse y a reclamarse Provocando el enojo de Micaela A quien en forma burlona y molesta Le dijo que ella no tenía amores Menos compromisos con un cualquiera Eso provocó la burla de los asistentes Y sobre todo de Simón Enardecido aún más Juan Quien sacó la pistola Y disparó sobre la pareja Micaela cayó Y al instante Simón Herido de muerte Todavía alcanzó a sacar su pistola Y herir a Juan en una pierna La música dejó de sonar Se armó el tumulto y el desorden Gente corría Otras lloraban Otros más pedían auxilio Todo estaba fuera de control Ese día La fiesta en honor a San Juan Bautista Pasó de ser un espacio Donde todos se divertían sanamente Donde la gente disfrutaba del día Y no había problema alguno Hacer el escenario de una tragedia Al momento de los balazos Juan intentó ir Pero fue detenido rápidamente Por personas que estaban cerca del lugar Quizá cayó en cuenta De lo que acababa de cometer Así que no puso resistencia Minutos después Llegaron los policías del municipio Y Juan fue detenido Y llevado a la cárcel Cuentan las historias locales Que debido a los actos cometidos Juan nunca fue perdonado Ni por su familia Ni mucho menos Por las familias de los afectados Así que fue juzgado Para luego perder la vida Frente al paredón Como siempre Existen varias versiones De los hechos Ya que al ser eventos Que ocurrieron hace muchos años Pues la gente le quita Le agrega aquí y allá Lo que sí es seguro Es que son eventos Que se han inmortalizado En el famoso corrido mexicano Eventos que son parte De la tradición Y folclor Ya de los pueblos Historias y personajes Que los mismos habitantes Adoptan como parte de ellos Y es así Como Islán del Río Un bello municipio Del estado de Nayarit Que sigue celebrando Cada 24 de junio A San Juan Bautista Nos cuenta este hecho Y esta fue la historia Detrás del corrido Del mero día de San Juan O 24 de junio Por cierto Un saludo a Constantino Mendoza Quien fue Quien nos sugirió Este corrido Recuerda escribir En los comentarios Sobre que otras historias Quieres que te cuente Mi nombre es Martín Santana Y si te gusta Este tipo de historias E investigaciones Por favor no olvides Darle like Suscribirte Y compartir Así crecerá el canal Y llegará a más personas O al menos Eso cuenta la historia Hola a todos Mi gente Les saluda Martín Santana Quien da voz Y vida A este canal Primero que nada Quisiera agradecerles A todos ustedes Por el apoyo Que hemos recibido En leyendas Historias Y crónicas Del pueblo Recuerden que este es Un espacio Que se hace Para dar a conocer La vida De aquellos Famosos Héroes Pistoleros Todas esas personas Que mencionan Los grandes corridos Del regional mexicano Igual quisiera Mandar un saludo Para Tomás Alvidres Para Juan Ramírez Chuy López Ramón Álvarez Gustavo Félix Martín Martínez Alejandro Santana Rafael García Alex Oseguera José Luis Amador Marrero A todos ellos Que estuvieron respondiendo Contestando mensajes Y comentando El video anterior De Lino Rodarte Un abrazo Para todos ustedes Esperen nuevos corridos Y esperen Nuevas Nuevas historias Ya saben Eso cuenta la historia Un saludo a todos Y muchas gracias